hola chicos cómo están el día de hoy les venimos a hablar sobre los incendios forestales y les cuento que un incendio forestal es el fuego que se propaga sin control en los cerros y valles en donde se queman bosques y matorrales y que generan mucho daño a las personas y a la naturaleza sabías que el 99% de los incendios son causados por las personas pues porque abandonan fogatas encendidas porque dejan la basura suelta porque realizan quemas que se salen de control o por algún cortocircuito y además en los últimos años también por la sequía que ha dejado el cambio climático si ves fuego avisa inmediatamente a los bomberos al teléfono 3 10 2 21 28 79 recuerda 3 10 2 21 28 79 todos podemos ser guardianes del medio ambiente no manipules fósforos o encendedores los incendios naturales se producen por volcanes por rayos por combustión espontánea o por chispas causadas por el desprendimiento de rocas bueno los incendios en la mayoría de veces son provocados por los seres humanos estos comienzan porque se producen por hacer fogatas donde no se deben hacer por colillas de cigarrillo mal apagadas por juegos desentendidos por quemas agrícolas o por las líneas eléctricas sabías que tan solo una pequeña chispa puede provocar un incendio grande y difícil de controlar lo más recomendable es evitar fumar en zonas con mucha vegetación y en caso de hacerlo pues procura no arrojar las colillas del cigarrillo además procura no escoger sitios con árboles pasto hojarasca o mucha vegetación para hacer tus fogatas es más es necesario que donde hagas tu fogata procura apagarla por completo y para prevenir cubre el lugar con piedras o tierra pues para evitar que haya quedado alguna chispa que haga crecer el fuego de nuevo recoge la basura que generes a un lugar apropiado pues el plástico el papel y muchos otros materiales que no usamos y que normalmente dejamos tirados se prenden en llamas con más facilidad y obvio no queremos ser causantes del crecimiento de algún incendio forestal no es así ok guardianes y que debemos hacer si nos encontramos cerca un incendio forestal pues queridos amigos lo más recomendable es alejarse del incendio por las zonas laterales al incendio y donde no haya vegetación además debes tener en cuenta también la dirección del viento es decir hacia dónde va pues el mismo viento puede hacer que el fuego se propague hacia la vegetación entonces debes caminar en sentido contrario a la dirección del viento la prevención depende de nosotros ayúdanos a combatir este fenómeno con tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente todos podemos hacer parte del cambio y la prevención seamos unos guardianes de la vida a la dirección del viento